Hola chicos, en este video hablaremos de GOATS porque este bot de Telegram ha anunciado que hará su snapshot, su instantánea. Ya sabemos que estos bots toman foto de nuestro progreso, de lo que hayamos avanzado en el bot para así otorgarnos tokens, para así otorgarnos su airdrop. En este caso GOATS tomará esta instantánea el 27 de noviembre, pero su airdrop será en diciembre, entonces ya quedan pocos días para trabajar con GOATS. En mi caso me he decantado por trabajar más con bots que ya tengan listado su token, ya estén preliz o que ya tengan algún convenio con algún exchange. En este caso GOATS ya tiene convenio sobre todo con BitJet, BitJet y GOATS ya han hecho una asociación, ya está en preliz de Gate.io y también podemos conseguir información en OKEX. Entonces estará listado en estos tres exchanges y por eso es que me he animado a continuar trabajándolo. GOATS lo comencé a trabajar casi desde el principio, pero después por algunos días no lo trabajé porque vi que puso la sección de que teníamos que jugar, que teníamos que apostar. Y como yo les he comentado no me gustan los juegos, no sé también jugarlos. Entonces regularmente las personas que saben jugar son las que se llevan estos juegos, lanzaron su pase con las letras de GOATS y en estas letras uno de los requisitos era jugar. Pero el día de hoy ya podemos ver la elegibilidad del airdrop, ya podemos ver si somos elegibles para su TGE que será en diciembre del 2024. Si deseamos saber si somos elegibles vamos a la pestaña de airdrop, en la parte inferior aquí aparece esta cabra donde dice airdrop y aquí ya aparece tu estatus. Aquí aparece elegible, entonces ya soy elegible sin que haya jugado, sin que haya apostado. Es importante que vayamos a esta sección y aquí aparece el primer requisito que dice checar y el primer elemento aquí es el pase y tenemos que cumplir con la mayoría de los requisitos, obviamente para ganar más GOATS. Si damos clic aquí, esto es muy importante, aparecen todos estos elementos, como vemos aquí misiones y tareas o el check in diario, tengo una palomita, también tenemos que conseguir referidos para ganar un poco más. En este caso yo tengo 10 referidos en GOATS y aquí también aparece un check, aparece esta palomita y en la parte superior aparece completar para ganar más GOATS. Si nosotros vamos a hacer esta actividad, damos clic y completando estas transacciones podremos ganar más GOATS, pero lo importante es que también nos van dando tickets para jugar. Si deseamos hacer la transacción simplemente damos clic aquí, nos redirigirá a nuestra COALET y aquí tenemos que pagar. Confirmamos que vamos a pagar .10 ton, esperamos por unos segundos y regresamos al bot y cuando regresamos nos dice transacción enviada, así que ya fue procesada esta información. Podemos cerrar y podemos reclamar 10.000 GOATS más dos tickets y también podemos reclamar un bono gratis. Reclamamos, de esta forma iremos avanzando en este primer requisito de GOATGETER y las otras dos opciones a llenar es Opportunity Hunter y también Arcade. Estos los llenaremos jugando, si vamos aquí a realizar esta actividad nos lanza o nos manda a esta sección en donde podemos jugar a la lotería, slots, todos estos juegos, flipping y estas opciones para jugar. Si vemos aquí dice Scratch por ejemplo, pero aquí dice Scratch Tickets, entonces necesitamos estos tickets que vamos a conseguir prácticamente cuando nosotros depositemos don. Aquí clicamos en Scratch y he perdido, como les comento, por eso a mí no me gusta jugar porque siempre pierdo, pero también tiene algunas opciones para jugar los GOATS que ya hayamos ganado. Por ejemplo está Flipping que es doble o nada, aquí podemos apostar por ejemplo 1000 y clicamos en Flip, nuevamente perdido, mala suerte, suerte para la siguiente. Así que aconsejo que esto se lo dejemos para personas expertas y las personas que no queramos jugar, entonces tendremos que hacerlo con las tareas gratuitas. Podemos ser elegibles sin que juguemos entonces o sin que depositemos don, pero sabemos que así aumentaremos estas ganancias de GOATS. Han salido nuevas tareas, por ejemplo esta de Bidget, esta de Gate, dan puntos, si vamos aquí también a Misiones, podemos hacer todas estas misiones y conseguir GOATS y esto lo ganaremos de forma gratuita. Si vamos aquí a esta claqueta, aquí esto de cine, podemos ver anuncios y con eso aumentaremos nuestras ganancias. Vemos un sencillo anuncio y lo que les recomiendo más es que vayan a este calendario aquí donde dice 17, damos clic y aquí está el check-in diario. Visualizamos algún anuncio, por ejemplo este, esperamos unos segundos, podemos cerrar en esta X y nos da 3000 GOATS. Tenemos que venir todos los días para así seguir esta racha, así que para quienes no tengamos para invertir o no tengamos la opción de jugar, nos apoyaremos de las tareas de las misiones. Las misiones aquí están GOATS que son especiales y también la de Partners que son todas estas también y con el check-in diario. Intenten hacer el mayor número de tareas y vienen a la sección de airdrop para checar su elegibilidad. Comentenme en los comentarios ustedes cuántos GOATS llevan ganados. Espero este video les sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!